¿Qué sería de mí si una mañana el sol que entra por mi ventana no alumbre más mi madrugada y me despierte sin ver el alba? ¿Qué sería de mí si es que la noche no llegue nunca y el sol alumbre no vea más puestas de sol? Ahora tengo la noche, también el día, tengo montañas, tengo alegría y en mi ventana canta la vida Ahora tengo la noche, también el día, tengo montañas, tengo alegría y en mi ventana canta la vida Llevo en mi memoria tantos recuerdos de blancas lunas, de grandes soles atardeceres con arreboles, amaneceres plenos de olores Tengo entre mi equipaje lindos colores suaves aromas, grandes pasiones llevo mi canto y mis amores Ahora tengo la noche, también el día tengo montañas, tengo alegría y en mi ventana canta la vida Ahora tengo la noche, también el día tengo montañas, tengo alegría y en mi ventana canta la vida y en mi ventana canta la vida